Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 11, versos 1 al 10 En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús, un vástago florecerá de su raíz, sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre, herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío, será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura, habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león paserán juntos y un muchachito los apacentará, la vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor, aquel día la raíz de Jesús se alzará como la bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada, palabra de Dios, te alabamos Señor. Amén.